La verdad es que en el mundo digital hay una nueva amenaza. Nuevo peligro se acerca. Como resultado de estos datos fluyendo, se ha creado un pequeñito Digimon. Dice que es un bicho increíblemente inteligente y que no hay manera de atraparlo. ¡Eh! ¡Es ataque! 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 ¡Es... es... 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 ¡Ay no! ¡Es ataque! ¡No quiero aprender! ¡No quiero aprender! ¡Házmelo! ¡Por favor! ¡Por favor, pégame! ¡Es ataque! ¡Es ataque! ¡Házmelo! 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 ¡Por favor! ¡Por favor que lo haya aprendido! ¡Por favor! ¡No! ¡Konichiwa! ¡Jómenes amantes de Digimon, World Sense or Death! Continuamos donde lo dejamos. Muy bien, ¿no? Exactamente donde lo dejamos. No pasa la dimensión 9. ¡Oh! ¿He reducido hacia atrás? ¡¿Qué sigue?! ¡Ah! ¿He reducido o he adelantado? Es que me he perdido. O sea, era de lado, ¿no? ¡Ah! ¿No tenía que entrar por el portal de Tamón? Claro, ¿y te has emocionado? Y me he ido para otro lado. Sí. Bueno, pues a ver si... si matamos a algún... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Son fuertes, eh! ¿Esto no se me enfrenta con ellos antes o no? No. No. Así sueltos, no. No, esto era... era el anterior, eran los... Se fijas, en cada zona está una etapa de este Digimon. Sí, antes nos hemos encontrado a nosotros, a los que son la especialidad. Y a la anterior. Curioso. ¡Wow! Madre mía, pues ha venido bien. Bueno, ¿hacia dónde vais? ¿Hacia dónde vais? ¿Por ahí? Gracias. Pues ahora no. ¡Eh, eh, eh! No, no, eh. ¡Ah! Ahí, ahí, tengo uno. Venga, se acaba el tiempo. Te tardo. Tenemos 15 minutos todavía de fiesta. Ya, vale. ¿Hemos retrocedido? Ah. Vale, vale. La estamos liando muy grande. Sí, un poquito. Un poquito, ¿no? Que no se orienta, ¿eh? Vale, ya está. Otra vez no, otra vez no. No, pero no me atacan. Ya está, ya. Ya está, ahora sí. Soy el malo final, pero no te ataco. Tengo miedo. Tengo miedo. No quiero. A mí es, vale, vale. Ahora sí. Ah, el portal, vale. Claro, tenemos gente en el portal y hemos... Bueno, ya está. No ha pasado nada. No se ha visto nada. Ya estamos en Ciudad Fine, ¿no? Sí. ¿Dónde vivos? Vale. ¿Qué? Las materias primas que se han ido a la ciudad. Ah, claro que creo que es como se va ahí. Vale. Una pila, ¿eh? Qué gracia. Todavía no ha avanzado nada el tiempo, así que no da tiempo para hacerlo. Pero tenemos que enfrentarnos a Soma. A esta Soma. ¿Aquí no? Ah, no sé. Que dice que guay, ¿no? Sí, que si vamos a hacer esperar al chaval ese. Que... Que volviéramos a la ciudad. Ah. Sí, no. No dice nada de... Que desde hace mucho tiempo estaba ahí... Pero no tiene nada que ver. Ni idea. Y ahora ya no cuenta el rollo siempre que si pasamos por la puerta que llegamos a la dimensión esta... Que quizá haya interés en ir ahí, pero que... Que está el chico. Vale, pues... Pero no sé muy bien dónde está el chico, no me queda claro. No. No, 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 porque no, no sé si... A ver... Que antes de ir adelante hace falta un tiempo de espera... Que son muy poderosos... Que si queremos intentarlo... Que somos algo distinto de los humanos habituales del mundo real... Y que... Bueno, que hay... Descon... Oponentes desconocidos... Que... Es que no dice nada de... Que existe la posibilidad de que sean fuertes... Hablando, sí, del... Que yo volvería... Sí, pero no dice nada de... De donde está Soma, ¿no? No. Bueno, pues vamos a entrar otra vez, ¿vale? Para ver qué tal... Tiene... Tenemos... Supongo que... Ahí tiene más o menos lo mismo. He visto que tenemos que esperar un día. Vale, esto debe ser porque lo he subido bastante de nivel. ¿Podemos ir aquí? No. No. Vale, pues vamos al primero. ¿Otra vez? ¿No ha dicho que está aquí nuestro amigo? No lo sé, también pienso que está en la ciudad... Porque también ha dicho que está en la ciudad, yo no sé, ¿eh? Bueno, vamos a echar otra de estas, que está muy divertido. Sí. Además, quiero volver a encontrar más temor. Sí. O no. Izquierda, ¿no? Sí. Ah, vale, has dicho antes izquierda, pues izquierda. Ahora es a la derecha, cambia esto de lugar y no vale. ¿Te imaginas? Aquí tenemos estos, que no me apetece. ¿Me hacéis hueco? Gracias. Me ha empujado, ¿no? Sí. Hay que mañana empujármelo, Digimon. Es que no me ha quedado claro si está o no, porque no sé a quién se refiere. La que no dice Soma. Me encanta. Me encanta que me haces el buj. A ver si consigo hacer... Es mejor que el del meteorito, que se queda ahí levitando. El meteorito levitando, todavía no lo habéis visto. Yo quiero aprender el ataque del portal ese. El que habéis visto. Ese estaba en Demon World 1, lo dije en el anterior capítulo. Sí. Pero me suena un montón ese ataque. Y lo aprendí de un Megadramon, creo. Imagina... No sé. La arte... A ver. Creo que es por ahí. No. ¿Había uno? Quedaba uno. ¿Quedaba uno? Pues estaba ahí escondidísimo porque no lo he visto. No importa. Ahora. Ya está. Tiempo regal. Hombre, ¿dos contra uno? Sí. Amor, así no da chip de estos que son grandes. A ver. Es por ahí. Sí. Y no por dónde huyen porque antes no huyeron en dirección contraria. Yo creo que huyen a la más cercana y punto, ¿no? Yo creo que sí. No creo que sean tan inteligentes. Ahí va. Ahí va. ¿Y este? No. Tenemos que hablar con él. Taiku Ambu, ¿eso qué es? Pues nada. Palabras elegibles. Taiku Ambu. Se le habrá... Se le olvidará... No sé. No se habrá hablar. No sé. ¿Le damos caña? Sí. Bueno, no sé. A ver qué tal le quitamos. ¡Uy! Vamos a ver si le vamos a dar caña. Madre mía. ¡Hala! Tomar esto, chicos. Solo se lo da uno, pero comparte. Madre mía. Comparte. Comparte. Vale, pues uno para cada uno, venga. Ah. Ya está. Diría que estábamos juntitos. Por Dios. Menos mal que se lo he dado. Este es duro, ¿eh? Ya empezamos a Digimon duros. Me gusta, me gusta. Sí. Algunos nos han ofente. Piun, 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 piun. I'm sexy and I know it. Madre mía, pobrecillo. Le ha quitado, ¿eh? Eh, tiene... ¿Y esos puntitos que se han quedado por ahí? Le ha quitado ya un 30% de vida, ¿no? Sí. Lo está pasando mal, anda. Cúbrete un poquito, venga. Ya te ha sido un poquito cubierto. Mientras... Y... Otra vez. Como le ataque a él, perfecto. Pues está cubriendo. Ah, sí. Perfecto. No, como si nada. Como si nada. Bueno, si te hacen focus a ti, cúbrete. Ya ves. Ya. ¿No? Me está costando, ¿eh? ¿Qué va a hacer? El tornado de planta, curioso. ¿El tornado de planta? De naturaleza. Lo tenía Rosemont, ¿te acuerdas? Sí, sí, ya, ya. Pero luego a él... Será también aprender a tiempos planta. Sí, supongo. Va a volver a hacer un ataque especial. Nos cubrimos. Pero no le da tiempo. A mis pies. Muajaja. Ajusta de cuello. Chiqui. Ahí va. Ahí va. Que mejor sea un chip de los de... Que sube la velocidad. Sí. La velocidad. Sí. Uy, como mola. Esos son carísimos. Eran 200.000. Pues ahora lo vendemos. Está. Ha sido divertido. Como hablas un poco. Vale, pues ha sido divertido. Chicos, recordad. Ha sido divertido. Vale. Sí, sobre todo la palicia que te hemos dado. Nivel 7. Yo, bueno, no sé si... Bueno, sí, da igual. Efectivamente nos recuperamos la vida mientras andábamos. Que luego lo hemos comprobado. Ya está. Lo ha hecho otra vez. ¿Y eso no lo dices? O sea, solo sirve para subirte el tiempo. Sí. Bueno. Pensaba que servía para algo más. Sí. ¿No? Tenemos mensajes. Cierto. Vale, pues sí, tenemos mensajes. Tengo varios. No, está ahí parpadeando, parpadeando. Ay, pues a lo mejor es... Tenemos que haber leído los mensajes primero. Sí. Sí. Que nos habíamos olvidado de él, ¿cierto? Bueno, que nos siente habernos hecho esperar y que como nos había hecho la promesa, que quiere volver a la ciudad y que está deseando que nos volvamos a encontrar. Vale. Se nos había olvidado, lo siento. Y gracias. Y él... ¡Ah, mira! Gracias a ti hemos podido derrotarlo. Y que nos enfrentaremos. ¿Dónde? Es tan fuerte como... Nada. Tan fuerte como antiguamente y gracias. ¡Jo! Sí, pero antes era con un tamagotchi. Se curan, es que tengo mi duda. Lo hemos comprobado, se curan. Se tienen que curar porque de repente están bien de vida y no les será nada. Se puede ser graciosa, más temor. ¿No se puede conseguir? Uy. Sí se puede conseguir, fusionando una... Conseguiré la ciudad, que esté por ahí por la ciudad. Ah, pues molaría. ¿Verdad? ¿Más temor? Sería uno de Dimon. A ver, ¿qué ataques hace? Me gustaría que él pudiera hacer el ataque de tornado. ¡Qué bizco! Pero bueno, como lo hace normalmente, sobre todo cuando están rodeados, es bastante inteligente o no. Ahí, ahí, el tornado ese, es que me encanta. Ese tornado es de tipo... Viento, ¿no? Eléctrico, creo que es. Ah. El tornado eléctrico. Lo da bastante bien. La que quita bastante. Y esto solo hacen ataques oscuros y poco más. ¡Hala! ¡Oh, mola! Se quedan con grisálidas. Ahí, metidos. Sí. Ahí, bueno, cuántos disquetes no van a ir bien. Y bastante dinero, 43.000. Lo estamos haciendo de oro. Sí. La siguiente generación va a salir bien fuerte. Deduzco de por aquí. Sí, deduzco. Me pierdo. He intentado fijarme, sí, creo que sí. Pues nada. Pero cuando empiezo a batalla te giras. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero este es más fuerte. Sí, ahí con miedo. ¿Qué nos cuentan? Quite cureta katanosimo. Ya has venido, pasémonoslo bien. Ah, bien. Ahí pone cocción. O sea, ahí... Sí, sí. Ante la duda... Sí. Un chip de estos. Dale, dale, dale. Darse a los dos, que están juntitos. Sí, da a los dos. ¡Viene el ataque, el ataque, el ataque! ¡11.000! Oye, ¿qué tal voy de vida? ¿Sí, no? Mejor sí. Sí, 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 sí. Mejor dale. Tengo un chip que tengo 49. Te cura toda la vida. ¿Vale? ¿Quieres 49? ¿Cuieres 49? Ya está, 99 en 1929. Y así ya puedo despreocuparme de la vida. Lo mismo, ¿no? Pa, 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 pa. Pues no recuerdo este en Digimon. O sea, este debe ser nuevo. ¿No, es su versión oscura o sí? Es claro. No lo sé. Recuerdo... Es que no recuerdo si... Claro, pero existía, pero la película no salía, claro. Es que, es que, ¿cuál es? ¿Qué, qué... ¿Imperar a Montpaledi Mode con quién se enfrentó? ¿Contra este? ¿O contra una forma... Ah, es que no me acuerdo. Lo tengo... Yo no me acuerdo. Ya digo, era pequeña. Ay, tengo rebeldes osobas, ¿eh? Hacemos una maratón, ¿eh? Vale. Hasta que lleguen los siguientes de Digimon Tri. Exacto. Hacemos un maratón de Digimon Antiguo. Sí. Hacemos un directo de viendo... Reacciones. Reacciones. Eso se llama muy de moda, ¿no? Reacciones a Digimon World. Ay, ay, se ataqué, se ataqué, se ataqué. Ahí va, hacemos la bala. El de la careta, esa oscura. Sí. Conocía tristeza. Pues ahora mismo... Está triste. Aquí la he disparado. Está triste porque es demasiado fuerte. Por favor, un ataque. ¿Eh? Eh, una piedra... Uh... ¿DG? DG Dimension V3. ¡Lo hemos aprendido! ¿El de G Dimension V3? Sí. Eh... Ha sido divertido. Sois fuertes. Eh... Estoy satisfecho. Vale, amigo. ¿Quién? Has desbloqueado Dimension M. Vuelve a la ciudad. Volvemos a la ciudad. Jo. ¿Ya está? O sea que supongo que habrá que hacer lo mismo con las demás letras. Vale. Así que si queréis que lo hagamos, lo hacemos. Si os aburre, pues no. Eh, está divertido. Yo me lo he pasado bien. Eh... Sí. Vamos que lo va a pasar bien. Ah, hazme cuando me lo voy a pasar bien. Eje, heje, 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 heje. Oh. Ahí, ahí. Y un ataque de fuego por aquí. Ese. Madre mía, ahora sí que tenemos un buen Digimon. Sí, sí. ¿Puedo volver a luchar o buscamos a nuestro amigo? Otra vez. Yo te diría que toca la batalla contra Somi, ¿no? Sí. Es que no sé dónde está. Yo quiero... A ver. ¿Puedo luchar? Mmm. no me deja de que crees que somos estar esperando al final no vale vamos a mirar una cosa el mapa no el mapa no porque me voy a dar el mapa este bueno vamos al mapa que te pone la admiración quieres decir si quería ver ese pero bueno vamos a casa de gimana si no dice algo a que ha vuelto un dimon o algo no que quien se ha vuelto a alguien diaboromón 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 así esperar dónde está no está en la donde venimos así se se engrimón también está ahí en la dimensión está vale y 102 bueno está mal así que ahora nos encontramos a diaboromón o sea se nos han ido el gel final bueno bueno que más posgames nos podemos encontrar bueno la torre está hasta que la acabemos todavía queda bastante pues elige nos vamos un poquito de la ciudad a una vuelta si tienes algo está aquí hola está aquí hola y lucha contra mí no es contigo no hablo contigo jajaja realmente es genial algún día yo vale vale pues yo creo que el objetivo es pasarse todas las todas las que nos enfrentaremos es un poco como el ya nos veremos no sea realmente a lo mejor no lo encontramos al final del coliseo todavía queda mucho cuando estemos llegando al final salta él y se mete ahí hacemos un poquito de coliseo no haya estado preparado vale perfecto vamos a hacer esto el que así aquí que has hecho ya ha terminado de subirse nivel la entrada en la zona de coliseo se había subido no no me había parecido que estaba a 24 pero que ha sido la zona de la zona general o alguna parte de la zona general y tenía que aparecer la animación de ti 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 y entonces aparece lo he leído mal entonces yo no me hago así muy rápido no quiero hablar contigo petardo me cuentas todo el rollo contigo a ver todavía quedan cuatro horas vale me emocioné he visto 24 que es como vale pues nada eh dimon que tenemos perdido por ahí vale vamos al desierto tenemos que ir si al desierto tenemos también pendiente encontrar al chef aquel al cierto por eso vamos al desierto al chef of animon sí al chef of animon sí sí y también tenemos que ir al mochi para encontrar a metal seramón que tenemos un para el para gomamón que nos pedía y ya teníamos todos los del hielo sí así que ya con todo el hielo pero ya tenemos a saint grey mom pensábamos que estaba ya ahí sí pero está por el perdido sí bueno a ver qué tenemos por aquí supongo estará por aquí en la zona épica de esta de aquí esa es la ciudad porque decía que se había ido a cocinar o lo que sea y esta es la ciudad perdida ¿no? te acuerdas la antigua ciudad sí sí está por aquí fíjate es que ahí va lo clavo ni aquí es que por aquí en este lugar de la ciudad hay objetos chulos así que aprovecho un poquito y cojo aquí al menos agua helada sé que no voy a encontrar y como hay agua ahí en medio un pocito no puede haber sí no puedo avanzar por aquí jo a ver chicos dejadme pasar menos mal que no me hacen no tienen hitbox creyos porque si no la liamos sí de lo grandes que son no podría pasar me quedaría pillado cierto eternamente ahí va cuántas hierbas por aquí sí y ya está coger los tres elementos no son cuatro en teoría me faltaría uno sí que faltaría cuál color el verde el verde ¿no? sí pero el verde no está bueno aquí una ah mira la ley está ahí sí sí paso de ti ah el verde en teoría aquí se encuentra la esmeralda que es uno de los objetos más difíciles de encontrar no hay nada porque se encuentra aquí la esmeralda o sea está todo lleno de esmeralda también no tenía madera de fuego sí vale vale pues eso es interesante te lo cuenta Fannymon ¿qué queréis de mí? que te vuelvas a ese restaurante pues que Ikakumon Ikakumon nos ha pedido que Ikakumon quiere comer tu comida qué triste ¿no? ufanimón o sea Seraphimón perdón que esté así que Ikakumon quiere eso ya veo bueno sí la verdad es que hubo un tiempo en el que yo me dedicaba a cocinar pero claro es que me da mucho palo ahora que no ahora que soy un ángel y pues tengo una una misión sí sí como una misión antes de tener el trabajo de la misión de ser ángel pues ya una vez que lo tuve dejé de cocinar sin embargo pues sí la verdad es que me gustaría volver a la comida como antiguamente y dice que también son muchos los oponentes que tiene que es culpa de eso y que que no puede porque nunca se siente satisfecho vale entonces dice que va a volver a la ciudad que va a cocinar y bueno ya está y sí que puede ser una nueva función siendo un ángel o sea no pasa nada y que le digamos eso a Ikakumon pero es que un ángel puede puede cocinar puede ser un ángel ¿no? pues se puede decir que es una cocina divina sí no no quería que hagas quería volver a la ciudad no hagas que fuercen hay que forzar ah bueno ahora otra vez en la casa de Ikakumon maldita sea sí por culpa de a ver tengo vacía el inventario Laura sí que usando un montón de chips raros qué va a la cocina al restaurante sí ¿no? 104 madre mía qué velocidad de leer sí sí mira que lo pasas rápido sí y te da tipo a leer cocina ya restaurante sí voy a la palabra clave porque sé que lo pasas rápido gracias a ver vamos a dejar chips porque tenemos aquí chips para pagar un regimen aparte que era lógico el restaurante no ¿qué? ¿eh? ¿eh? ¿alte B? ¿omnimón alte B? ¿directamente? sí ¿eh? ¿puedo ser una parejita? sí ¿omnimón alte B? ahora en cuanto empiecen a a fallecer a un poco a ponerse un poco malitos sí vamos a tener una parejita de chetos qué bueno alter B directamente pues nada vale pues guachi todos estos chips que tengo uno son malos estos ocho me los quedo trece doce veinticuatro vale todo esto me lo quedo vale pues pues guachi ¿ves tu Digimon? pronto será mío ¿eh? tu Digimon mío ¿eh? venga sí venga venid aquí chico bueno esto se ven comer como limas bueno pero le doy carne huelda ¿sabes? porque le gusta la carne huelda pero podría hacerle la metálica aquella ¿no? sí no me gusta llevar el inventario petado una cosa que nos quedamos en el capítulo anterior se me olvidó comentarla es cuánto peso tiene ¿ah sí? 130 gigas y otros 58 gigas hombre tiene que volar no tiene que pensar mucho ya vamos a hacer una cosa especial Laura que se nos ha olvidado hacer durante mucho tiempo y es peor que la de Saint-Gremont ¿cuál? te vas a reír y dices madre mía que se nos había olvidado completamente ¿el qué? ¡ah! la carta de Saint-Gremont ah no ya la completamos ah no Saint-Gremont se fue es cierto no 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 un suscriptor no lo dijo dice oye ¿por qué no termináis esa misión que teníais pendiente? lo digo porque como que es que no hay una lista de misiónes a mí se me olvidan ¿sí? ¿se te olvidan? ¡ay va! ya ha caído ¡ay va! que misión se nos había olvidado completamente pero totalmente tenía que pasar un día ya ha pasado la semana un mes has vuelto después de 50 años sí hemos vuelto sí, sí bueno has podido aguantar y dejar pasar un día bueno dice no pero todavía es pronto para llorar te voy a decir el último reto bueno super mega ultra Digimon enfrentarte al famoso alfa al alfosu alfaforce vidramon o bui bui para los amigos me gusta más te vamos a pegar una paliza encima hemos aprendido el ataque chito por fin un ataque chito dice ¿qué? que estás no estás preparada un entrenador siempre tiene que estar preparado para luchar ¡ay! he dicho algo chulo he dicho una cosa muy chula venga empieza la batalla ¡ay! vale has atragado tus palabras vamos a ver el ataque de 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 le he dicho que no se contengan ¿no? sí ¿no? no se contengan no se contengan hasta así que no se contengan ¡ay! ¡el ataque chulo! ¡el ataque chulo! no el suyo no a mí me ha igualado el tuyo por favor si existe el ataque de que quiero ver el ataque chulo de la dimensión ¡ay! me lo ha cortado pero no se ha hecho uno de daño ¡jo! a ver quédate quietecito un poquito quiero ver el ataque chulo de Rusty Ramón va a volver a hacer el ataque ¡nah! un meteorito así no ganas con estilo Rusty Ramón no ganas con estilo hay que ganar con style aquí tenemos un team style vale y ya está ¿no? sí ya está siempre hay setas detrás de él ¡ah! hasta aquí era de esperar de mi querida discípula incluso incluso has vencido a Buibui ¡oh! ¡bien! ¡se ha soltado! ¿hmm? ¿eh? ¡ah! ¡eh! ¡ah! pues ahora te diré la verdad te revelaré la verdad ¿qué pasa con Mireille? dice que Mireille que al principio había recibido una señal de creo que de emergencia de alarma de peligro y y eso estaba empezando a oír la señal dice que siguiendo la corriente digital Buibui y ella acabaron en este mundo y es entonces cuando sucedió el incidente que dice que llegaron aquí y que entonces les pasaba algo a los pies de ella y de Buibui como que dice que no podían moverlos o sea estaban como atrapados no podían hacer nada como o sea algo digital que nos dejaba moverse o sea que dice que desde desde que hablaron que no podía soltarse y que no podían moverse de ahí pero le daba mucha vergüenza y no se lo dijo a Mirei ah vale creo que está preguntando y porque no avisé a Mirei y porque no eso porque no avisé a Mirei porque no le dije nada porque tenía vergüenza dice que que tiene orgullo no que la razón era que que tú mana me encontraras ah dice que si Buibui tenía una batalla de estas bestias si era muy posible que la cosa esta se soltara bueno vale vale y estuvo pensando estuvo pensando maneras de hacerle que nosotros peleáramos contra ella para tener una gran batalla y la verdad es que es un genio dice y ha sido un gran éxito así que se ha ha sido un seso un éxito rotundo lo vuelvo a decir vale vale dice que que bien que gracias a que ella una la super mega gran entrenadora bueno si entrenadora le ha como resultado nos ha enseñado un montón de cosas que que bien no no ahí va ahí va ya veo no puede ser Mirei muchas gracias por tu cooperación debería decir Rina-san dice desde cuando nos has estado escuchando o sea de alguna manera he echado la culpa Mirei pues desde el principio estoy muy ocupada así que no he tenido tiempo de saludarte pero lo siento pensaba que nunca te darías cuenta vale entonces dice no te preocupes el plan estaba dentro del plan que utilizar a Brownie para ayudarte esto es un poco raro ¿no? madre mía ahí va ¿eh? ¿qué es esto? dices la información está un poco dispersa pero parece que vosotros dos ya podéis salir de aquí dice ¿eh? ¿en serio? bueno discípula dalo todo toma esto ¡oh! ¡vas! volveré o sea no da la piedra evolutiva de Ultra Force de Ramón dice ¡ay, ay, ay! buen trabajo ella es bueno parece que es parece bueno parece que es una conocida dice que volverás lo más probable es que vuelva a este mundo digital y que pasa que te volverá porque parece ser que te considera su querida discípula ¿no? sí y ahora hemos desbloqueado también la evolución sí la aventura de la super mega guay entrenadora lo dice y está vale pues ya tenemos otra evolución más tachamos una cosa de la lista sí te ha sorprendido ¿no? que no lo recordabas para nada yo hace poco leí a un suscriptor que lo comentó y yo madre mía que se nos ha olvidado todavía esa emoción es peor que lo de Saint-Gremont que le tenemos más olvidado pero porque estabais cargando la energía eternamente no sé sí estabais tomando el sol durante tres años o yo que sé vale en el mod sí tenemos pendiente a ¿cómo se llama nuestro amigo? a Seadramon ah metal Seadramon no metal Seadramon te hagan pendiente ¿no? vamos a ir a verle ¿no? sí vamos a ver si vamos primero a por aquí que teníamos aquí estamos estaba Azudomon pero vamos a ir por esta zona qué bonito el barco así a lo lejos vamos a ir vamos a hacer esto porque ya tampoco queda mucho capítulo vamos al final de The Mod Sheet terminamos el capítulo y en el siguiente empezamos de The Mod Sheet hacia Ex Machina ¿vale? sí que tenemos muchas cosas pendientes en Ex Machina ¿no? sí está muy poco explorada y abrir puentes bueno colocar puentes a ver si hay nuevas zonas o lo que sea y si vemos que pasa un día también iremos a mira ahí está míralo antes no estaba de Roma vamos a ir a hablar con él vamos a esquivar la manzana manzana estas siempre hay que cogerlas estas son las mejores a ver ¿qué nos cuentas? ¿qué quieres luchar contra nosotros? ¿verdad? no seguramente si quieres le doy al círculo rápido luchamos ¿qué quieres? bueno parece que quieres algo ¿quieres algo con con el gran Megasidramon? sí quiero luchar queremos no queremos ah que el cebo sí queremos el cebo ¿qué? ¿quieres mi cebo? pero 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 ¿qué tontería me estás diciendo? dice que ¿te refieres al cebo? ¿qué hago a partir de de peces? dice que no son que hay Digimon que no son peces y que bueno no sé dice que incluso entre los Digimon tipo dragón acuático esto es la élite es para Digimon perfectos cuerpo perfecto y tú entonces le explicamos lo de Gomamón Gomamón ah ya veo ya claro es lo que está es un niño el pensamiento de un niño sin embargo no puedo llevarla al contrario a lo que diga un niño así que bueno haré una promesa contigo si me vences te daré el cebo déjame llenar ¿tengo algo bueno para ti? no no espera es que esto es que esto es complicado vamos a tener que traerle algo no es que habla de de que él tiene una familia de dragones acuáticos ah que bonito es un padre familia y entonces dice que parece que tenemos que avisarles pero hay un cuadro o sea no entiendo muy bien esto que hace cientos de años había dibujó un cuadro un antepasado suyo y que bueno que tiene que ver con los peces pues que es que no entiendo muy bien que le gustaría valorarlo o sea que es algo de mucho valor ah el cebo de husko sí pero no entiendo bueno que es para que se calle el niño pero si ves a gomamón cuéntale la verdad o sea parece que es como la historia esa es la del cebo que es sus antepasados una historia muy rara eh yo espero en la ciudad así que bueno saluda a gomamón y bueno ha sido una buena historia ¿no? sí eh bueno y bueno pues ya está que le gustan los pescaditos y que le será muy útil joder no luchamos contra él no entiendo muy bien la historia del cuadro ¿eh? no ha entendido bueno a ver si me dejan pasar gracias pues venga vamos a ir al final dejamos el capítulo por hoy sí y ya a ver que tenemos porque ya nos hemos pasado los 30 minutos como siempre sí como siempre hay una cosa aquí te acuerdas que se transforma en negro ¿no? fíjate cuando pasa él ¿no se transforma en negro? sí ha habido un momento hay un momento hay sí mira como mola se ve hay verde wow es súper épico qué chulo yo creo que esta va a ser la miniatura ruso de melón verde es ¿cómo se llama? ex ultra force de drammond yo qué sé musgo musgo no está bastante interesante sobre todo los fallos zoográficos de verde sí aquí tenemos a alguien nope vale pues vamos a ver aquí dentro y si no hay nadie nos vamos perfecto y despedimos el capítulo en matando creo que había aquí dentro unos cuantos black agumon o un debimimon fíjate hemos hecho bien ¿en serio? debi hey debi ¿tienes interés te has interesado en tesoros? ¿eh? ¿eh? la verdad es que la verdad es que en este mod sí hay bueno pues hay cosas así interesantes tienen lugares para vivir sin embargo si seguimos si hacemos caso a los rumores hay unos digimon bueno cuidado creo que este no la quiere liar ¿eh? sí seguramente sí, sí que viven unos digimon aquí desde hace mucho tiempo y que hay unos un tesoro de increíble valor oculto o sea o sea o sea o sea o aquí y no sé qué es eso porque ya sabéis que no hemos alimentado que está oculto en alguna parte y que tiene algo que pedirnos que lo encontremos para que pueda venderlo y que nos hará un premio una parte nada venga una parte de botín y vale pues veo que te has enterado has entendido lo que te he dicho pues búscame lo mismo búscame en esta zona el aparato el tesoro la cosa esta y ah vikemon ah te hemos buscado vikemon ahora dice vikemon a lo mejor no dice vikemon es muy fuerte y bueno parece que lo tiene bajo su custodia o sea vikemon vikemon que es muy fuerte parece que es el que lo tiene hay que asegurarse de esto vale pues hay que buscar un vikemon vale pues despedimos rápido esperemos que os haya gustado mucho el capítulo y nada hasta el próximo un besote y hasta otro adiós chau